9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana. El próximo día 9 celebramos un gran día para la Valencia, el Día de la Patria Valenciana, el día en que Valencia, por el rey Jaume el Conqueridor, reconquistó la Valencia perdida, la que en los primeros siglos abundó y fue fuerte en su cristianía y que después, por la invasión islámica, perdió su propia identidad. Por eso es un día de acción de gracias, por eso es un día además también en que se consagró el primer templo de la diócesis, que es la Iglesia Catedral. Y por eso ese día la Iglesia Catedral celebra la memoria agradecida de esta dedicación, que es en el fondo celebrar la memoria agradecida de toda Valencia, de toda la Iglesia que está en Valencia, que recupera su propia vida, su propia personalidad y su gran trayectoria que había tenido en siglos anteriores. Yo estaré precisamente con el pueblo valenciano en el acto cumbre de ese día, que es precisamente la misa, el Tedeun y también la bajada de la bandera del Ayuntamiento. Os invito verdaderamente a que participéis masivamente, como sabéis hacerlo. 9 de octubre, día de la Comunidad Valenciana. Al cooling del Ayuntamiento Valenciana. El T Gracias.